Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor 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 Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y 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 el sabor Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado, ya no tarde, corazón Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa a mi lado Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya No, 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 no. Amor, desde tu ausencia he perdido hasta la esencia Regresa y ven Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya ¡Adiós! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme lo que anuncié como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme lo que anuncié como ayer Bésame, óyeme Bésame Un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Sálvate de hoy Quiero volver a ver Esos ojitos de Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar ¿Quién me está ocupando? 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 ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Baila la ropa, 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 ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién me está ocupando? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! Y esto se va hasta Kenerque con el infamoso Johnny y la nueva era. ¡Gócenla! Y la dinastía Ventura, Mauricio y Solido, Gavison y Camden, New Jersey. ¡Gócenla! 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 Y este es el estilo y el sabor. ¡Gracias por ver el video! 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 No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Gracias! Escucha, I love cumbia Y con amor para mi niña, Yaritzi De parte de Publicidades Fernández Y como la gozan los padrinos de la cumbia En Tlapa Guerrero Y desde Pachiquita la Bella ¡Gózala! Hoyos Pérez En Chicago y Illinois ¡Gracias! Hoyos Pérez Mejor que ti Que nos hace que el amor Que el amor se trató de terminar Que solo estaba hoy Sin los besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele Un adiós Hacer perderte razón Duele en el corazón Es soledad interior Como duele, como duele Un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y me hace llorar Y para el original infamoso Jordan El que representa a los infamosos del barrio Y siguen las exclusivas Con publicidad de soñador récord Y su plaquita Alondra Y para que le estrenen En su cuarto aniversario Los padrinos de la cumbia Como duele, como duele Un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele Un adiós Soy un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y que me hace llorar El amor El sustentador Y que te quedan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. Música Que me hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Música Música No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. Música El amor llegó a mi vida y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Música 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 Y esta es una exclusiva de Gio Torres, el famoso chino, ahí en Filadelfia. Música 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 Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Quiero veros bailando, perros, 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 con la bata gritando, perros, 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 al rato de esta cumbia, perros, perros, quiero verlos gritando, perros, perros. Música Música ¿Cómo baila la teneta Susi Moreno, ahí en New Jersey? Música Música Que suenen esos tambores, para el que representen Pasey New Jersey, el tremendo hueso, y todos los tremendos de la rumba. Música Y para que la gocen y la bailen, el stand de los perros del mal. Música Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Quiero veros bailando, perros, perros, con la bata gritando, perros, 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 al rato de esta cumbia, perros, perros, quiero verlos gritando, perros, perros. Música 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 El amor es gozado, y lo nuestro era ya, solo peleada La última vez, que te tuve en mis brazos, y te dije te quiero, si ya no te bebes La última vez, que no es necesario, despedirse tan triste, para un buen corazón Y esto es, para Omar Martínez, Carolina Flores, y el pequeño Phil Oliver, hasta Brooklyn, Nueva York La última vez, que te tuve en mis brazos, y te dije te quiero, si ya no te bebes Si ya no te bebes La última vez, que no es necesario, despedirse tan triste, para un buen corazón El amor es gozado, el corazón La última vez, que no es necesario, despedirse tan triste, para un buen corazón La última vez, que no es necesario, despedirse tan triste, para un buen corazón Desde que estás a mi lado, desde que estás a mi lado Desde que estás a mi lado, cuando te miré, tu boca es de mí Sí, aquella sensación, de conocer el amor Sí, 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 el amor Porque yo sé que jamás, de mí te arreglará Sí, el amor Sí, el amor Sí, mi aquel de amor Sí, tu mi aquel de amor Ahí fue el castillo, ahí fue el castillo El sentimiento hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo Hoy, no vives en ti Hoy, hoy, tú ya estás aquí Aquí, en mi corazón Aquí, en mi corazón Aunque yo sé que jamás me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglarás Sí, viaje de amor Sí, tu viaje de amor Música Solo quiero que ser más Que lo muestro No puede ser Gracias No lo recuerdas Música Música Y ahí va Para el poderoso peli Música Me volví enamorar Me la paso pensando en vos Música Ya no quiero estar mal Música Tengo miedo a la realidad Música 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 Esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Y échale, Juanito Records, en IndioNapoles, eso Y ahí va, palaquita de Spinoza, DJ Heavy, el más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos, ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad, solo alejate mi vida Esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Solo alejate mi vida, esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Y este es el estilo y el sabor Y siguen los éxitos con el famoso indestructible Junior Ramírez Y su princesa la flaquita Nelly, en Summerville New Jersey Oye nada más que tu voz Y que la estreme, Alejandro Áviles La máquina indestructible, y todos los indestructibles del sabor Y como la goza, el indestructible Harwin, en Kansas City El que representa a la organización, indestructibles del sabor ¡Hóndale sabor! ¡Ahí va! Para el indestructible mayor Jube, Ríos, Ríos, Ríos El creador de la organización, indestructibles del sabor Gózalo, indestructible a Adrián Ramírez y Julio Ramírez En New Jersey Y si tienes pumbia En Baltimore, Marlin El indestructible Johnny Ríos Juárez Y Maris Organizaciones indestructibles del sabor Audio Cumbia Nova Rodrígue Nova Rodrígue Nova Rodrígue Nova Eso Chévere, que chévere, que chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No crees que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante, gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Yo, 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 yo Yo, 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 yo Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón, que no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Y a tu mar No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir Y el famoso Smoking Y los tremendos de la rumba En New Jersey Estos y esas Yo irnos con el día No sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, no, no No, 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 no No, 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 no Venga la música, suave, vele, y esto se va para el bocina y Pedro Allá en el cielo, pero con ritmo y sabor, de parte del güero, andale, dale suave Voy mi corazón y llora de dolor, mil lágrimas, lloro a tu obsesión, extraño tu presencia, no puedo más Hay otro vacío, está bastante frío, ¿por qué no estás? No sé si me demuestra, que me hacen cuatro fuerzas, para continuar Si pudiera hoy demostrarte, mi cariño en una obra de arte, lo primero que siempre haría es correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte, hoy lo único que a mí me queda es solo recordarte Y esto se va para el Candela, y el Andy, hasta Houston, Texas, señor, de parte del güero Y luego lo baila, dale suave Voy mi corazón y llora de dolor, mil lágrimas, lloro a tu obsesión, extraño tu presencia, no puedo más Hay otro vacío, está bastante frío, ¿por qué no estás? Conciencia me demuestra, que me hacen cuatro fuerzas, para continuar Si pudiera hoy demostrarte, mi cariño en una obra de arte, lo primero que siempre haría es correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte, hoy lo único que a mí me queda es solo recordarte Bonita rola Y en los bailes mi compadre drogas El conejo Y el jacobo Pero con rico el sabor ¡Huepa! Báile los botis Suave No, 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 ni Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrapy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Y este es el estilo Y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio Con mis besos Descidete Descidete Sin voltear Porque al besarte Me pierdo Pero en mi corazón Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé si te vale ¡Gracias! 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 Aurea Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio Janko Uriah Janko Uriah Janko Uriah Janko Gracias por ver el video.